Tuzla Gutiérrez, nuestra capital de Chiapas, tiene que seguir creciendo y retomando sus espacios dignos, que lo hagan moderna y eficaz. Acompañado del presidente municipal de Tuzla, Carlos Morales Vázquez, inauguró estas avenidas. En verdad, el trabajo que el licenciado Gutiérrez Candón Cadenas, por conducto de la Secretaría de Obras Públicas que dirige el licenciado Ángel Torres Culebro, ha dado respuesta a una demanda ciudadana de modernizar nuestra ciudad, de sus vialidades. Hoy se trabaja para los 125 municipios. Y Tuzla Gutiérrez no es la excepción, es la capital, tenemos la necesidad de tener una capital moderna, a la altura de las circunstancias. Señor gobernador, sea usted bienvenido a nuestra colonia Donahí. La verdad, estamos muy contentos por nuestras obras con concreto hidráulico. Fueron muchas calles que fuimos beneficiadas. Esta obra es integral. Habían casas que no tenían la toma de agua potable. Deseamos que las ciudadanas y los ciudadanos de Chiapas vivan bien, estén de manera segura. Esto no solamente le da otro rostro urbano a la capital del estado Tuzla Gutiérrez, sino que también previenen los actos delincuenciales. Hace posible que las personas puedan caminar de manera segura por estas calles y evitamos el delito contra las mujeres. El presidente municipal de Tuzla, nuestra capital, Carlos Morales Vázquez, resaltó el trabajo de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno del estado ante las peticiones ciudadanas. Esto es responderle al pueblo, dijo Morales Vázquez. Con la información de la Crónica Chiapaneca, soy Dani Flores Meneses.